Una servilleta para pintar es un proyecto de arte, nace de la creatividad, el entusiasmo y el poder de convocatoria del arte contemporáneo. La idea surgió cuando hace unos meses Art Nobel se presentó, vino a hablar con nosotros con las redes y nos propuso una idea muy simple, que es ¿por qué no hacemos de una pequeña servilleta, que todos nosotros tenemos en casa, una manera de expresar los sentimientos, las emociones o lo que pensamos de la realidad actual? En una servilleta de tela, artistas de distintas disciplinas expresan su visión creativa de la sociedad actual. Actualmente, aproximadamente unos 100 artistas ya están convocados a la cita. Nos gustaría que, aparte, fueran muchísimos más y que también fueran ciudadanos anónimos los que dejan su huella en esta pequeña servilleta, que sirva en una subasta final para recaudar fondos para los programas de atención de Arrels. Los fondos recaudados en esta subasta y en esta exposición se van a destinar al alojamiento prácticamente de emergencia que hoy por hoy consideramos que es tan necesario. La subasta se va a realizar este noviembre en el Hotel Barceló de la Rambla del Raval de Barcelona. A beneficio de Arrels Fundación, que desde hace 25 años trabaja acompañando a personas innovadas. A la subasta se va a realizar este noviembre en el Hotel Barceló de la Raval 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 de la Raval. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.